Ya estamos grabando la última clase virtual de diplomado en neuropsicología. Soy el Dr. Rodolfo López Hartman y el tema de hoy en general es el lóbulo frontal. Y vamos a empezar con un tema como para darnos cuenta que el cerebro es una unidad que trabaja con neuroquímicos que se llaman neurotransmisores, como sabemos. Y voy a minimizar esta partecita y ya está. Entonces, con esta imagen, el cerebro está compuesto por lóbulos y es el sistema nervioso central donde recibe la información, se procesa, se elaboran respuestas y ya sabemos que incluye el central y el periférico y que hay una estructura cortical, subcortical y la médula. Vamos a tocar hoy día aspectos que tienen que ver con el cerebro medio en este momento. Y las funciones del hipotálamo, el tálamo, y como ustedes saben, de acuerdo a la clasificación de las tres unidades funcionales, según Luria, hay una primera unidad que sería esta de colores, aquí, que se encarga de funciones autonómicas y automáticas, vegetativas, digamos. Aquí estará la hipófisis que produce hormonas y más arriba estará el hipotálamo que controla la hipófisis y muchas funciones más. Más arriba estará el tálamo y el fórnix y son muchas partes subcorticales del sistema límbico. Acá nos referimos al cerebelo y acá por delante el cuarto ventrículo, o sea, es uno de los ventrículos del sistema de drenaje de líquido cefalorraquido del cerebro. Arriba, entre los dos tálamos, estará el tercer ventrículo. Y a los dos lados, los ventrículos laterales, uno en cada hemisferio, con forma de plátano de delante para atrás. Muy bien, tenemos que referirnos anatómicamente al tercer ventrículo porque este tiene un techo, que es esta parte de arriba, como una cárpita, y un piso. Vamos a saltar cosas básicas que ya saben, para recordarles que hay 300 neurotransmisores conocidos que funcionan en el sistema nervioso y que es sumamente complejo, incluso hay gases como el óxido nitroso que tiene función neurotransmisora y de los 300 se piensa que hay unos 10 que son importantes y de estos 10, digamos 5 muy importantes. El de la dopamina, la dopamina es un neurotransmisor de vital importancia para la vida, para el movimiento, para la digestión, también funciona en el aparato digestivo, y para las sensaciones y para el placer. La dopamina se produce en neuronas específicas, en lugares específicos, a partir de un aminoácido que viene de los alimentos, transforma en L-Dopa. Ustedes recordarán que el L-Dopa es el tratamiento actual de la enfermedad de Parkinson, porque en la enfermedad de Parkinson se destruyen neuronas dopaminérgicas como esta y hay una muy baja producción de dopamina. Por lo tanto, al darle el precursor ya directamente sintético, este entra a las neuronas y aporta a las que todavía están vivas mucha más producción de dopamina y calma los síntomas. Les recomiendo ver la película Despertares, actuada por Robert De Niro y Robin Williams, que hace el papel de un neurólogo que entra a un hospital psiquiátrico donde hay personas paralizadas y le llamaban parálisis o encefalitis letárgica y él cree que era una forma extrema de Parkinson, que estaban tan, ya no podían temblar y que estaban rígidos y paralizados. Y les da L-Dopa, un experimento de los años 60, ¿no? Y empiezan a despertarse. Era como que si en la parálisis o en la encefalitis letárgica, que estaban como mudos y pero conscientes y despiertos, pero no tenían conciencia. Les recomiendo que la vean y ahí se ve cómo le dan este precursor. Bien, la dopamina tiene tres vías. La primera es la del tronco cerebral, que tiene que ver con la sustancia negra que se destruye en la enfermedad de Parkinson, degenera, se elimina. Se puede decir que la enfermedad de Parkinson va aumentando con la edad, al igual que va bajando las funciones cognitivas, como vimos en el estudio mini mental que hicimos en población boliviana, en el cual a partir de los 90 años ya es drástica la bajada de las capacidades mentales, empezando por la memoria inmediata. A partir de los 90 años también aumenta drásticamente la proporción de personas con Parkinson. Y hay libros, hay artículos que refieren que casi el 90% de las personas por encima de los 90-95 años vamos a desarrollar un síndrome de Parkinson. Esta vía, entonces, es la que tiene axones largos, terminan en el cuerpo estriado. Esto es del tronco cerebral puente hacia los ganglios basales, como el cuerpo estriado, al lado de los tálamos. Se llama nido estriada. Y tiene que ver con la función motora, pero en realidad no la motora voluntaria, sino la regulación, modificación y la fineza, el color del movimiento. Es decir, controla la vía extra piramidal, toda esta vía de neuronas de dopamina, la vía extra piramidal que regula el tono, la postura, la coordinación de movimientos, la fuerza, la velocidad, la intensidad, en fin. Entonces, nos da la gracia al hacer movimientos y si ustedes se imaginan bailarines, pues están haciendo gala de su sistema extra piramidal al saltar todos al mismo tiempo y al repetir movimientos una y otra vez aprendidos y reaprendidos y ahí está muy activa esta área de la dopamina en la vía negro estriada. La segunda vía tiene que ver con el tegmento y les recuerdo que el tegmento, no sé si tengo la lámina por acá, pero es el techo del cuarto ventrículo. Aquí. Este es el cuarto ventrículo a mano derecha, este delante del puente y en realidad por más delante del cerebelo. Entonces, es un pequeño acueducto que tiene techo y piso, o tegmento y techo. Volvimos acá. Estas vías de la dopamina son parte del sistema límbico. Grupos de estructuras cerebrales cuya responsabilidad es regular el comportamiento emocional. No es solamente un área subcortical, sino también varias áreas corticales intervienen. Por ejemplo, el cíngulo, que es parte del lóbulo frontal, parietal y también occipital. Esta es la circunvolución que va por encima del cuerpo calloso, también llamada circunvolución del cuerpo calloso, es bilateral, está por encima de los dos, del cuerpo calloso en los dos hemisferios. Y es una vía de conexión entre el frontal y los otros lóbulos. Aquí hay dos lugares importantes, la amígdala, que ya hemos hablado anteriormente, que tiene que ver con el sistema límbico, las emociones, el aprendizaje emocional, y el núcleo acúmbens, que tiene que ver con la expresión, digamos, la percepción y la calificación de la experiencia como placentera o no placentera. Entonces, estas áreas son muy ricas en dopamina. en las partes centrales o del sistema límbico, el núcleo acúmbens, repito, la amígdala, el tegmento, el techo del cuarto ventrículo, el cíngulo, y otras. La tercera vía dopaminergica es llamada túbero infundibular, pero tiene que ver con la regulación de hormonas en el hipotálamo. Una en particular, el factor inhibidor de prolactina que sale del hipotálamo hacia la hipófisis. Aquí estamos, esta es la hipófisis y aquí está el hipotálamo y esta continuamente se produce durante la vida en hombres y mujeres, pero en las mujeres tiene la función de inhibir la producción de prolactina, que como el nombre lo indique, es la hormona que favorece la producción de leche. Yo doy el ejemplo que las mujeres nacen con el equipo y ya se les forma en la adolescencia y ¿por qué no producen leche toda la vida? Pues porque hay un mecanismo de regulación que se llama factor inhibidor de prolactina y que es justamente la dopamina. Como un comentario en pacientes psiquiátricos que reciben medicamentos antipsicóticos, estos van a actuar en esta vía, en este sistema límbico, controlando la vía especialmente nigroestratal y la nigrotubero infundibular mesolímbica, que es la tercera vía que se reorgen del sistema límbico, entonces en el mesolímbico los antipsicóticos como el aloperidol y croplomacina bajan la actividad de la dopamina y al bajarla bajan la producción de este factor inhibidor de prolactina y por lo tanto en mujeres con medicamentos antipsicóticos no es raro ver que empiece a haber galactorrea, es decir, producción de hormona de leche, ¿no? la mayor parte de los otros neurotransmisores importantes los sistemas de la dopamina pausa pausa hola, seguimos por favor entonces es importante entender la función de la dopamina en el área ventrotegmental cerebro anterior la autoadministración de drogas acá dice cocaína anfetamina pero en realidad todas las drogas están involucradas en relación con el núcleo accumbens área ventrotegmental y el cerebro anterior ¿no? que es el lóbulo prefrontal que ese es el tema de hoy vamos a saltar la parte de la noradrenalina vamos a ver como los sistemas de los opioides o sea derivados del opio acá tenemos un botón de la flor de la amapola de miles de flores de amapola se forman estos miles de botones que cuando se cortan sale un líquido lechoso y este es la base el crudo del opio eso directamente se colecta por miles de flores y se forma una pasta y esa pasta ya se puede fumar una vez que se seca y ese es el opio del opio se extrae la morfina y la heroína ¿no? entonces el sistema opioide es es un sistema natural que tenemos y se habla de opioides endógenos que son neurotransmisores similares a la morfina producidos por el mismo cerebro tienen que ver aparentemente con un rol en el control del dolor y la percepción del dolor otro neurotransmisor sumamente importante acá vemos que tiene que ver con el alcohol es la serotonina regula funciones como ritmos corporales apetito conducta sexual y estados emocionales casi todos los antidepresivos actuales actúan subiendo el nivel de serotonina esto lleva a la hipótesis de las monoaminas de que en la en la uy hola se escucha entrecortado no sé qué hacer estoy más cerca al micrófono la la serotonina es importante en control de las emociones y los antidepresivos actúan aumentando los niveles de serotonina resulta que las drogas como la cocaína aquí inhiben la recaptación o remoción de serotonina de la sinapsis aumentando la función de la serotonina y eso produce un sensación de euforia ¿no? y el GABA el GABA tiene que ver con la inhibición es el neurotransmisor inhibitorio primario de todo el cerebro casi 40% de las neuronas son GABA si no uy la serotonina acetilcolina dopamina y noranilina harían de las suyas se dice que el GABA es como la policía ¿no? que cuando no está hay un desastre evidentemente el GABA está relacionado con medicamentos que calman las convulsiones como los barbitúricos como el fenoverbital las benzodiazepinas como el clonazepam y el alcohol es un neurotransmisor a través del GABA vamos a continuar este es el modelo de McLean del que tenemos tres cerebros en uno y una idea más o menos tomada por Luria pero no igual porque acá hay un cerebro instintivo acá hay un cerebro perceptivo la segunda unidad según Luria que es racional claro y el frontal según Luria pero según McLean este es las tres niveles capas superpuestas evolutivas un cerebro reptiliano un cerebro mamífero y un cerebro del ser humano ¿no? aquí está el intermediario o mamífero perdón y acá arriba afuera el del neocórtex o neopalio el hipotálamo se relaciona con funciones vegetativas endocrinas básicas tiene que ver con emociones el sistema límbico es un sistema subcortical complejo pero que incluye fuertes conexiones con la corteza y en lo que son funciones con el óvulo frontal conexiones frontales como decíamos hace un par de clases tiene que ver con la motivación acá en un esquema del sistema límbico a colores este es el hipocampo y la amígdala está señalada acá la amígdala que es nuestro cerebro emocional hay conexiones de la vista que prácticamente llegan directamente del ojo a la amígdala y producen ya una reacción de alarma y producen de acá directamente una reacción hacia el hipotálamo que descarga la vía simpática y nos produce taquicardia palidez sudoración cambios tremendos autonómicos que nos preparan para la lucha o huida eso es el hipotálamo a través del sistema simpático que es mediado por un susto que es detectado por la amígdala antes incluso de que llega la corteza entonces uno corre antes de pensar dónde y acá hay estas tres funciones un lóbulo límbico que mencionan los autores que está todo esto alrededor del hipocampo y la amígdala del lóbulo temporal ¿no? el tegmento techo aquí sí quiero recalcar este es el cuarto ventrículo de nuevo y este es el techo del cuarto ventrículo entonces las actividades gratificantes por ejemplo yo soy alcohólico veo paso por el bar en el minibus lo veo y ya tengo una un estímulo mi memoria me dice oh el bar donde pasé gratos momentos y en la y lleva la información y el área de la gratificación se va a disparar seguramente y vamos a estar pensando y si me bajo hoy es viernes ah no es jueves entonces no sé da igual y ya te estás bajando a ir a tomar y a consumir esto aquí está en esta la presentación que estoy dejándoles es habla de las adicciones y lo que quiero llevar a conversar con ustedes hoy es el rol del lóbulo frontal en la recompensa y explicar que la vía mesolímbica donde hay una disfunción en la esquizofrenia por ejemplo por exceso de dopamina una disfunción causada por drogas ¿no? naturales o drogas cocaína enfetaminas todas las drogas vamos a ver enseguida producen un incremento de actividad ahora quiero responder la pregunta ¿y por qué hay este sistema? ¿por qué es necesario? porque si no hubiera este sistema no habría conducta instintiva es un instinto natural la recompensa de por ejemplo voy a ver naturales como el agua la comida y el sexo ¿no? si no hubiera sexo no hay instinto de conservación de la especie no nos reproducimos si no hubiera comida y agua no habría el instinto de conservación del individuo entonces nosotros nos morimos ahora en esta generación estas áreas del sistema límbico y del núcleo acúmbes etcétera están construidas ahí para responder a euforias naturales y no solamente son comida sexo y agua sino también la recompensa cuando tú ganas una carrera terminas tu diplomado sacas buena nota te dicen que te quieren o vas y te enamoras entonces olvídate la función de la dopamina cómo se va a incrementar va a aumentar aquí están las áreas de la gratificación y en la siguiente vamos a ver el nombre de estas estructuras entonces el área de gratificación es general para muchas funciones ¿no? por ejemplo alimentación agua sexo y recompensa en el lado humano hasta ponerte likes en el facebook a tu foto te hace sentir bien ¿y qué tenemos acá? funciones neuropsicológicas ¿no es cierto? el movimiento en lo verde las sensaciones en lo rojo o sea el óvulo parietal que construye ¿no? una imagen del cuerpo de sí mismo del espacio alrededor y todo eso la vista que por supuesto nos da muchísima información nos permite leer y tenemos el cíngulo por encima del cuerpo calloso esto que es así es el cuerpo calloso y este es el cíngulo esta parte anterior azul tiene que ver con el discernimiento y lo que le hemos explicado en clases anteriores que tiene que ver mucho con el trastorno obsesivo compulsivo en el cual no hay el mecanismo normal de quitar la tensión de un de una idea o de un no sé estímulo ver suciedad ya me hace pensar ay no todo está sucio me voy a ensuciar me tengo que bañar lavar y etcétera y cien veces ¿no? gastarte una hora tres horas de ducha eso es lo que hace la pobre gente que sufre de esta enfermedad y que se ha comprobado hoy en día que la serotonina está deficiente o las vías serotonérgicas de abajo arriba no están controlando el exceso de actividad acá y se usan antidepresivos con muy buen resultado en un 60-70% de los casos pero no en todos si yo les invito a leer sobre el psicocirugía del TOC trastorno obsesivo compulsivo uno dirá en neuropsicología bueno con una rehabilitación se puede lograr mucho que se yo hay casos del TOC que son crónicos que son resistentes a fármacos que lo dejan y después cuando ya lo vuelven a tomar al año dos años y así van y vienen van y vienen se vuelve resistente ya no responden dicen que los antidepresivos son ingratos o sea si los dejas ya no te hacen nada entonces en Inglaterra se han desarrollado psicocirugías metiendo un alambre prácticamente un pelito a través de un orificio en la cabeza que no duele se anestesia solamente localmente la piel entra un electrodo quema con corrientes eléctricas el lóbulo frontal anterior en el cíngulo y desaparecen las ideas obsesivas o sea cortan con las ideas investiguenlo autor Germán Berríos es un peruano que ha hecho una gran carrera en Cambridge en Inglaterra y él ha publicado sobre esto y hay otros autores el tratamiento del TOC con psicocirugía cuando son refractarios pero esto nos lleva al volver al tema de la vía de la recompensa y al lóbulo frontal donde estamos hablando de que aquí un adicto ¿no? tiene una activación anormal del lóbulo frontal o una desactivación también se puede decir sabemos que el lóbulo frontal tiene que ver con la inhibición de la conducta se puede decir que es el centro de la conducta moral y entonces un adicto que tiene esta parte secuestrada por el efecto gratificante y repetido de drogas o conductas conductas que no son drogas pero si son conductas repetitivas como el juego el sexo el fútbol no sé ¿no ve? el deporte ¿qué más? las compras los trabajólicos las personas que abusan ¿no? de el internet hoy en día y el futuro de la neuropsicología va a ser investigar ¿qué pasa de usar seis horas diarias el celular o el internet o el whatsapp y tanta cosa? esas son cosas y preguntas que se están haciendo ya hoy en día hay síndromes ¿no? acá en la UMSA en la carrera se va a defender una tesis sobre el efecto del internet del facebook ni siquiera el internet facebook en crear patologías adictivas está ya casi lista para aprobación y defensa la tesis bien acá en esta lámina repasamos las áreas de la gratificación BTA nucleocumbens estas dos están construidas para responder a estímulos naturales y se conectan con el óvulo prefrontal ¿no? acá es donde decimos ¿me drogo o no me drogo? ¿me bajo del minibus a bajarme al bar o mejor no? y planificamos si lo hago ¿cómo voy a mentir para decir que no solo he tomado un hito? ¿cómo voy a mentir para no sé qué? ¿de dónde voy a sacar plata? y a ver si me encuentro con alguien o no sé qué todas esas cosas me vamos maquinando y el adicto desgraciadamente entrena esta área y se vuelve un experto en manipular y en inhibir su conducta racional y además normal ¿no? por lo tanto se tiene que trabajar en eso entonces hemos resumido acá que hay circuitos de recompensa que incluye estos núcleos aprendanlos tiene que ver la dopamina sistemas opioides tienen varios otros que ver y hay evidencia de adicciones a alcohol y otras drogas con estos sistemas y es muy complejo y vamos a ver qué tan complejo cuando veamos esta lámina en la cual está mencionada droga anfetamina alcohol opioides derivados del opio morfina heroína nicotina alucinógenos alcohol fenilciglidina en fin entonces a través de diferentes mediadores primarios como el alcohol sobre el gaba este a su vez tiene que ver con la gratificación del alcohol con la dopamina esta es una neurona dopaminérgica que está reforzando íntimamente a través de miles de miles de neuronas en estos núcleos que hemos mencionado anteriormente estos y que determinan la conducta aditiva y esto tiene mucho que ver con el lóbulo frontal esto voy a pasar porque son temas que ustedes lo pueden revisar y pasamos a la siguiente presentación que tiene que ver con un caso histórico interesante de un sujeto que sufrió una lesión del óvulo frontal y que sufrió un cambio drástico de la personalidad esto lo voy a tener que cerrar guardar el cambio drástico de la personalidad de la pérdida de esa función inhibitoria muy rápidamente para los que ya conocen de neuropsicología quizá hayan oído hablar del caso de Phineas Gage su accidente él fue un ferroviario empleado de ferrocarriles que trabajaba en construcción de ferrocarriles no conducción construcción tenían que tender líneas de ferrocarriles a través del campo norteamericano esto era en Vermont y cuando encontraban una roca grande no podían poner la línea férrea entonces tenían que volar la roca y lo que él hacía era taladrar un hueco grande hasta el medio de la roca agregarle un fulminante o espoleta poner arena y pólvora pólvora, arena y el fulminante y eso lo hizo durante mucho tiempo era un tipo muy responsable eficiente era capataz dirigía a otros y era joven dicen que era casado y todo un día 13 de septiembre de 1848 estaba trabajando en esta línea de Vermont Cavendish, Vermont olvidó poner la arena apretó con esta barra muy larga y de fierro y taconeaba con esto y hubo una explosión entonces la barra fue disparada atravesando su cráneo de esta forma esta es una reconstrucción hecha por el famoso neuropsicólogo Damasio Antonio Damasio y a través bueno usando el cráneo el cráneo que está guardado en Harvard pudo reconstruir la trayectoria de la barra y esto está afectando las partes mediales mediales de ambos hemisferios o lóbulos frontales y la parte orbital del lado izquierdo aparentemente y una partecita de la corteza dorso lateral frontal bueno entró por la mejilla la barra de la explosión salió por la techo del cráneo medio metro de largo 3 centímetros de diámetro de gruesa y pesaba 6 kilos la encontraron hasta 30 metros y lo sorprendente que el tipo este después de la explosión se a los pocos minutos se paró se levantó caminaba y vino su doctor estaba latiendo el corazón entonces no habían antibióticos en 1848 que se descubrieron recién en 1945 casi 100 años después pero de alguna forma lo curaron lo evitaron infecciones del cerebro lo limpiaron la herida y en dos meses el señor estaba mejor no había problemas motores no había problemas para hablar la memoria estaba buena y recuperó su fuerza física regresó a las 10 semanas del accidente a trabajar a la línea férrea ¿no? pero ya no era el mismo Fines ya no era Fines antes del accidente era un tipo amable cortés muy inteligente era dicen religioso además responsable llegó a ser capatada ¿no? pero después era egoísta maldecía irresponsable pues así un soez ¿no? el pueril o sea que como niño ¿no? no podía razonar muy bien muchos se estudió mucho hay publicaciones les sugiero que busquen más ¿no? diferentes versiones en diferentes libros que dicen que empezaba a hacer algo y lo dejaba luego empezaba a hacer otra cosa y la dejaba empezaba otra cosa y la dejaba es decir no tenía capacidad de seguimiento de planificación y de organización ¿no es cierto? lo botaron del trabajo se metió como fenómeno de un circo Barnum y Baylis ¿no? paseaba por ahí después ayudante en Newshamst y después se fue a Chile qué curioso y trabajó siete años por cochero como cochero ahora dicen si bien ha tenido tremenda lesión que le ha dañado y no podía hacer planes como para atender líneas férreas seguramente algo le quedaba de sus funciones de planificación porque tenía que conducir en Chile un gringo ¿no? una carroza y no perderse ¿no? entonces había algo de orientación etcétera etcétera eso está en debate es interesante pero empezó a fallar la enfermedad se fue a San Francisco fue granjero y un año después le dieron ataques derrame y se murió este es el cráneo y miren que ha habido cicatrización porque ha vivido muchos años y si van a museos de antropología y ven cráneos trepanados como mostré en una de las clases un cráneo cuadrado con un corte cuadrado van a ver en los museos cráneos con el corte que se murió después de la operación y otros sí que han sanado y eso no es en 1840 y tanto sino era hace 1500 años ¿no? en la América precolombina y en Egipcia bien hicieron una autopsia el cráneo y la barra fueron al museo de medicina de la Universidad de Harvard y ahí está hasta ahora entonces antes no se sabía que los lóbulos frontales tenían una relación con la personalidad es decir que a través de un cambio o la presentación de defectos se puede encontrar la función ¿no? él tiene que ver con personalidad la autoinhibición básicamente el razonamiento planificación y guía y organización de actividades y la interacción social plantearon plantearon que el daño del glóbulo frontal altera la personalidad nuestras condiciones nuestro comportamiento social y se ha repetido esta evidencia en muchos otros casos de daño frontal aquí está la barra y aquí está el cráneo en el museo de la Universidad de Harvard contribuyó a conocer muchos con muchos otros casos que la función del lóbulo frontal y personalidad cambiada y acá acabamos esto todo esto lo estamos dejando en la en la en la plataforma y veamos esta presentación que es una aplicación de lo de lo explicado cuando hay trastornos de deterioro cognitivo ¿qué es lo que pasa? podemos hablar de demencias delirios y trastornos de memoria otros o trastornos mentales debido a enfermedad médica o por consumo de sustancias que lleva a deterioro cognitivo por ejemplo drogas alcohol etcétera etcétera que ustedes saben que producen cambios ¿no? y a largo plazo demencia vamos a hablar de los todas estas partes las definiciones en la anterior es un síndrome adquirido en múltiples causas pero domina estas tres cosas la tirada de memoria pensamiento abstracto se pierde y razonamiento se puede hacer el diagnóstico en ausencia de un cuadro confusional y lleva a un deterioro progresivo ¿no? social co-ocupacional es decir adquirido puede ser por causas hereditarias o puede ser como factores predisponentes factores genéticos parece que el sexo femenino es más vulnerable la hipertensión puede llevar a demencias acumulación de aluminio está en discusión y hay varios problemas o de origen vascular como diabetes hipertensión obesidad arritmias etcétera y acá hay un cuadro con tres grandes grupos de causas no vamos a entrar en detalle en ellos pero el parkinson por ejemplo así como ocurre a los 80 años a veces mucho antes lleva a una degeneración es una pérdida de neuronas dopaminérgicas ¿no es cierto? el alzheimer se puede decir que es una pérdida de neuronas colinérgicas colinérgicas que la acetilcolina se pierde y entonces y otras que tienen causas sistémicas como del hígado o deficiencias de neacin etcétera etcétera veamos la clasificación de demencias va en tres grandes grupos para simplificar en forma didáctica degenerativas primarias vasculares y secundarias la degenerativa primaria sería por ejemplo el alzheimer o el parkinson degeneración por falta de función con la edad vascular no tiene que ser en la tercera edad pueden ser jóvenes como personas que tienen un aneurisma a cualquier edad pueden morir directamente o pueden quedar con secuelas de un daño cerebral depende de donde esté el aneurisma el infarto la embolia hay en clases hemos hablado también de que las chicas o señoras que se hacen hacer su liposucción no saben muchas veces el riesgo que corren de que al manipular su abdomen y chuparles la grasa con una barra con un tubo de succión básicamente que va buscando toda la garra pero va moviéndose de aquí para allá y va pues rompiendo venas arterias un poquito y que pena que una bola de grasa se suelta se entra se entra justo una vena y esa circula y llega al cerebro entonces queda ahí o queda con una secuela como muy delgadita pero después no sabe para qué entonces las demencias vasculares pueden ser por trombosis por infartos por embolia como pueden ser esas cosas y hay otras demencias secundarias que generalmente son a tóxicos o a por ejemplo los gases los mineros que se quedan atrapados en una mina y se intoxican como un óxido los transportistas y etcétera etcétera el gas puede ser un problema en un futuro por dejar prendida la llave y no se huele y listo te produce la muerte o puede dejar una secuela si te salvan antes de morir entonces en las demencias degenerativas primarias vamos a la primera clasificación que estábamos el Alzheimer es la más frecuente 50% de los casos o más se va degenerando lóbulos temporales y especialmente el frontal y esto explica mucho de la clínica esta es una enfermedad que afecta más al óvulo frontotemporal en el Parkinson que luego genera y la Corea son trastornos más subcorticales de movimiento el inicio puede ser antes o después de 65 y esto se llama demencia Alzheimer tipo precoz o tardío características clínicas son alteración precoz de la memoria deterioro múltiple progresivo de funciones superiores acá puede hablarse que en la Alzheimer hay memoria olvidos amnesia todas las A amnesia A fascia que ya hemos hablado en clases anteriores porque si se degenera el óvulo temporocortical o temporoparietal o frontal habrá fascia o subcortical habrá una fascia de conducción entonces hay amnesia afasia anomia pierden ya como se llama esto agnosias dejan de reconocer las cosas ya no saben reconocer figuras de la lámina de Benton por ejemplo y apraxias todas son con A se dan cuenta mnemotecnia apraxia agnosia fascia anomia y amnesia bien aparecen además síndromes o síntomas psiquiátricos a veces pueden ser primero los síntomas psiquiátricos se mencionó en clases en vivo de que conocí un caso de un señor gerente general de una empresa una industria que se tornó agresivo irritable agresivo desubicado en horarios en cosas se olvidaba lo que le acaban de pedir firmaba de nuevo tres cartas cosas así y cada vez más irritable más peleón hasta que empezó allá a gritar a todo el mundo le corrían le tenían miedo porque trabajaban con él como 20 años 25 años pero el colmo fue que pateó a un subgerente y luego cacheteó a la secretaria de toda la vida renunció al subgerente todo un lío denuncias y todo lo demás la familia intervino y lo trajeron al doctor López cuando veo la cosa el señor estaba un poco incoherente estaba no sabía que estaba en evaluación de psiquiatría y agresivo la verdad entonces hubo que conseguirle enfermeros tratar de tenerla en casa pero se trataba de salir entonces agarra los dos días el auto lo saca y raspa todito el costado del auto en el garaje porque no podía medir tenía apraxia y menos manejar iba a atropellar a medio mundo entonces se quedó desde entonces encerrado en su casa hubo que medicarlo y aquí es donde entra un psiquiatra en el tratamiento de un Alzheimer en estas alteraciones de conducta que pueden ser peligrosas para el sí mismo y para otros bien y además va avanzando hacia la pérdida de independencia para vida diaria actividades de la vida diaria que son vamos a ver enseguida por ejemplo lavarse pues bañarse y vestirse las demencias en el grupo B de las vasculares son causadas por alteraciones vasculares y el inicio se puede presidir con exactitud o sea justo después de la liposucción justo después del accidente justo después de un golpe en la cabeza y la neurisma que estalló en tal lugar depende de la región afectada si es cortical subcortical y otras va a llevar a síntomas y síndromes las demencias secundarias más bien tienen causas muy diversas pero a diferencia de la degenerativa Alzheimer o a diferencia de la vascular que una vez que ya hubo la anoxia la hipoxia la isquemia no hay mucho que hacer estas si pueden ser reversibles y tratables por ejemplo por infecciones cuando se trata de de encefalitis se trata de por ejemplo ese caso de la chica con dengue que les dije se salvó quedó con epilepsia y quedó con un síndrome psiquiátrico pero controlando los síndromes psiquiátricos y la epilepsia juntos vive una vida casi normal la hidrocefalia esta si que es la que hay que reconocer la triada de reconocimiento clínico es demencia hay nuresis se hacen pis en todo lado y hay ataxia no controlan movimientos y dolor de cabeza también a veces ya problemas perceptuales una radiografía o una tomografía mostrará una hiper dilatación de los ventrículos y la indicación es quirúrgica y la curación la recuperación con válvula que se le pone es fantástica es muy buena hay otras que son metabólicas y endocrinas que dependen de tiroides por ejemplo y que se pueden regular la hormona y la función tiroidea y ya se va a recuperar el trastorno demencial la depresiva también acá entraría la pseudo demencia depresiva que hablábamos en la clase pasada en donde hay una hipofunción y hay que tener unas buenas pruebas para ver qué tipo y qué grado de depresión tiene la persona especialmente mayor asociadas pruebas de funciones cognitivas por supuesto que vamos a ver qué pasa las carenciales falta de vitamina B12 de tiamina que en el pasado llevaron a la enfermedad conocida como pelagra que ocurría en zonas y pensaba ah es genética se transmite en familia porque le daba al abuelo a la mamá y al nieto cuando mirando bien vieron que estas poblaciones tenían deficiencias en la dieta y se encontró que dándoles tiamina niacina grupo B mejoraba ni qué hablar de las traumáticas que se puede curar y recuperar y desinflamar la esclerosis múltiple no tanto y por tóxicos por ejemplo alcohol o intoxicación por monóxido accidental o o no accidental por ejemplo es una causa muy frecuente creo que la principal causa de forma de suicidio en el Japón ¿no? en el Japón se encierran en su auto le ponen una manguera del tubo de escape hacia la ventana de atrás cierran todo lo posible ponen la música y tratan de dormir y se mueren ¿no? entonces repitimos que la clínica es muy importante porque es un proceso evolutivo como esta línea roja de arriba donde hay un inicio hay un pródromo ¿no ve? hay un pródromo hay un inicio y hay una instalación de los síntomas cognitivos ya no me acuerdo de nada al comienzo me olvido un poco ¿no? pero ya no me acuerdo de nada y psiquiátricos van empeorando con desinhibición básicamente que hace el óvulo frontal y de conducta social y luego ya el retraimiento y luego ya la alteraciones de la vida diaria ¿no? se ahoran se atoran no pueden tragar y así entonces eso hace el diagnóstico acá hablamos de las A's como amnesia apraxia afasia entonces verán las definiciones la amnesia puede ser reciente o remota afasia ya hemos hablado apraxia lo que sabías hacer ya no lo sabes hacer ¿no? incapacidad para manejo de objetos habituales por eso en el test de Halsted que les he mostrado y está en la plataforma tenemos una lámina donde hay una llave y le pedimos que copie la llave y vemos si tiene la capacidad constructiva de reproducir y le decimos muéstreme cómo se usa ese objeto esa es una praxia es decir mover agarrar una llave y hacer el movimiento de abrir una chapa ¿no? peinarse aprender fósforos usar una tijera vestirse quizá a veces es un síndrome un síntoma precoz de una demencia ¿saben cuál puede ser? que una persona mayor anda con la bragueta abierta o incluso se hace pis porque no calcula cuándo terminar y vestirse o que anda mojado ¿no? o que los botones los pone en desorden entonces anda con la corbata por debajo del botón encima del botón más o menos y o que las mujeres se maquillan de una forma exagerada o rara o un ojo sí y el otro no entonces esas son apraxias que hay que observar y tener un neuropsicólogo después bien observador ¿no? y no solo observa y critica ¿no? como la vecina no tiene que interpretar ¿no? acá ¿qué está pasando? y luego poder realizar actos motores habituales pues ya es lo que se evalúa los reconocimientos otras A son agnosia no reconocer identificar objetos y personas les quiero recomendar que busquen un libro del gran Oliver Sacks neurólogo me ha dado mucha pena enterarme que ha fallecido hace pocos meses Oliver Sacks gran neurólogo escribió muchos libros hizo mucho de divulgación científica o sea de hablar de la neurología y la neuropsiquiatría para el público él es el que actúa del profesor Sawyer en la película Despertares es como él escribió el libro Despertares sobre la base real de su experiencia y Hollywood la llevó al cine pero no ponen su nombre como Oliver Sacks sino es el doctor Sawyer bueno él escribió otro libro que no tiene tanta difusión es muy interesante y les cuento que un compañero de nuestra universidad cuando dictaba neuropsicología vino un día y me dijo que interesante este tema del oro parietal y del reconocimiento y de las agnosias mire doctor he bajado este audio libro y que es es un libro que se titula el hombre que confundió a su mujer con un sombrero así se llama el hombre que confundió a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks y bueno si un chico pudo encontrarlo en la red algún lugar en alguna biblioteca en algún lado ustedes también pero si no búsquenlo en hardcopy impreso y leanlo porque describe el deterioro de un profesor de música de un instituto importantísimo que podía hacer música pero no reconocía a los músicos ya no sabía sus nombres entonces trombón que te pasa ven más rápido oiga usted que pasa con la flauta y así pero ya no sabía el nombre y se reían y seguían su vida pero cuando ya empieza a olvidarse de las partituras hoy día había ensayos o se va el domingo al ensayo no había o no aparece en el concierto entonces el tipo ya lo llevan al neurólogo y en la consulta del neurólogo Oliver Sacks dice que al irse no dudaba de agarrarle la mano a la mujer o al sombrero entonces léanlo búsquenlo hay alteración finalmente de capacidades ejecutivas en la clínica de las demencias entonces ordenar la secuencia de actos que lleva a la ejecución material del pensamiento para esto les recordamos que usamos el mini examen mental donde tenemos la prueba de tres etapas o en el examen neuroconductual donde tenemos pruebas o digamos órdenes motoras complejas por ejemplo haga tres cosas señale recoja la llave toquese la oreja derecha izquierda y señale al techo o una cuarta que además de todo eso cierre los ojos o algo así ¿no? toda una clase de combinaciones y hay unas secuencias ya hechas y esto no lo puede hacer la persona hay una hay la test de espirales por ejemplo que uno le pone un ejemplo donde tiene que copiar tres o cuatro espirales simplemente como loops ¿no? y la persona empieza a llenar toda la página en los libros de Luria hay un caso de un señor que le escribía a Luria y le decía distinguido y querido profesor Luria y repetía distinguido y querido profesor Luria y así y así repetía cinco páginas nunca llegaba al a la carta ¿no? y Luria la guardó y la publicó yo en el hospital San Juan de Dios tengo un paciente que tiene retardo mental pero le encanta leer coleccionar periódicos incluso cuadernitos y con su lapicito lapicero escribe y escribe y escribe y si tú miras la página tiene un problema de la psicomotricidad tremendo porque desde una esquina de superior izquierda hasta la superior derecha toda la página está llena incluso de frases repetidas este es un extremo grueso ¿no? como decía de la escritura de los actos desordenados pero ocurre en el viejito con síntomas blandos que ya repite el mismo chiste diez veces y la familia se aburre de reírse o de mi tía Rita que cada vez que la iba a visitar me preguntaba ¿y cómo está tu mamá? yo le contaba y todo pero a los cinco minutos ¿y cómo está tu mamá? y de nuevo ¿y de nuevo? ¿cómo está tu mamá? varias veces y yo ya decía algo está mal con la cabeza de la tía y entonces efectivamente después fue desarrollando más inhibición más y esto pero Dios fue fue amable y se la llevó de un pacífico paro cardíaco dormida y listo bien otra disfunción frontal es la desorientación en el espacio y en el tiempo es decir no hay no hay la reunión de la información que viene de los sentidos de la vista del oído de las perceptuales de los somatos sensoriales para llevar el récord ¿no? y el registro de qué día es hoy ¿no? y qué hora es y qué mes qué año y todo eso ¿dónde estamos? ¿no? ¿cómo se va de aquí para allá? no puede por eso porque se pierden ¿no es cierto? y la aprosexia es falta de atención ¿se acuerdan de psicopatología donde les enseñaron que la hiperprosexia es el aumento de atención es el paranoide que está viendo que por qué guiñaste o por qué esto o por qué lo has dicho tal cosa o los niños con hiper o no los paranoides los maníacos tienen hiperprosexia ¿no? están hiperalertas algunos casos neurológicos también están hiperalertas no duermen y lo contrario es hipoprosexia es la persona que no le tiene que repetir todo ¿no? no puede mantener la atención A es sin ¿no? volvemos con las A's agnosia fascia amnesia apraxia y acá está prosexia a calcule a otra incapacidad de realizar cálculos ¿no? los síndromes psiquiátricos y del comportamiento asociados a las demencias son depresión en hasta el 50% manía o estados eufóricos que llevan hiperprosexia ideas delirantes las más frecuentes son me roban me quieren quitar todo me han abandonado he perdido todo la ruina la referencia tengo un caso de 87 años que hace un año y medio de pronto empezó a creer que los parlantes que ponen en algunos barrios en el alto donde dan noticias comunitarias y no sé qué hablaban de ella y le decían tu hijo se ha muerto y su otro hijo también y se han entrado te van a matar y se lo creía y estaba delirando y asustada la señora poniendo llave a todo escondiendo las cosas y con tratamiento remitió sin embargo bueno ya por la edad tenía evidente defectos de de memoria pero no tanto de afasias y de apraxias se cuidaba se bañaba vestía comía y sigue haciéndolo solo que ya le hemos quitado esa salud delirios o le hemos bajado en una gran parte con risperidona alucinaciones son importantes en las demencias y es más frecuente en las visuales y les doy como una regla que he aprendido con los años de experiencia que alucinaciones visuales son más más indicativas del trastorno orgánico y más las auditivas son más indicativas de trastorno psiquiátrico o funcional porque es la visión es un área bastante grande que tiene que ver con el reconocimiento de una serie de funciones entonces como puede haber alucinaciones visuales y auditivas en ese caso el gerente general hasta ahora no hemos visto alucinaciones hemos visto alteraciones del sueño como esto puede dormir dos, tres días seguidos luego no dormir tres, cuatro noches no sabemos si le hace efecto o no le hace efecto algo porque pareciera que le damos algo y justo duerme luego a la semana le seguimos dando y no duerme hasta que hemos tratado de ver cómo ocuparlo en el día o tener cierta organización y bueno los falsos reconocimientos son frecuentes acá hay un signo del espejo hay un chiste que el tipo se levanta va al espejo y dice ¿quién es ese viejito vestido en mi pijama? en la mañana presencia de extraños no es raro el huésped fantasma hay alguien hay alguien hay alguien alguien está pasando por aquí puede ser un síndrome pecos que uno puede decir es una cosa psiquiátrica o esto es muy frecuente considerar lo que ve en la tele como que están hablándole a él o considerar que está pasando la novela uno ya no ya no discrimina y cambios de personalidad así como Phineas Gage de un día para otro en diez semanas era otro con una lesión tremenda puede ser gradual y se dice que los rasgos previos si una persona era era tranquila será más tranquila si era agresiva será más agresiva si era obsesiva será realmente como dice un viejito conana y si era si era no sé pues paranoide o chistoso se va a volver igual no más en los trastornos de comportamiento están el vagabundeo o la inquietud agitación psicomotora hay veces se presenta esto aislado de problemas la persona entiende conversa y dice pero siéntate no puede y se para y camina y camina y camina muy triste no es buen síntoma comportamientos repetitivos no solamente hablar cosas repetitivas y para eso ustedes también saben aplicar el vender y el vender tiene copia de estas puntitos y estas rayitas y cositas y se pasan pues haciendo muchísimas rayitas más de lo usual que indican una organicidad habrán comportamientos anormales y como dar gritos o etcétera etcétera hablar la misma cosa puede ser una conducta verbal repetitiva yo me acuerdo en un hospital en Lima en grupos grandes de la comunidad terapéutica había que hablar como era comunidad terapéutica entonces el señor se paraba y repetía lo mismo todos los días bien trastornos de comportamiento sexual que creen ustedes inhibición o exaltación probablemente habrá exaltación que en realidad la interpretamos como desinhibición desinhibición ya no hay el freno moral no hay el freno social lóbulo frontal derecho y así trastornos de la alimentación muchas veces se olvidan que han comido y dicen que no le dan de comer pueden comer cuatro almuerzos y nada no pasa nada y esto es muy tremendo la incontinencia de esfínteres pues que lleva a tener necesidad de cuidarlos bañarlos cambiar ropa y es todos unos cuidados muy complejos del adulto mayor enfermo y no necesariamente adulto mayor porque hemos tenido conocidos casos de por ejemplo un intento de suicidio con monóxido que fue salvada la persona luego quedó con múltiples daños corticales subcorticales quedó con dificultad para expresar el lenguaje tanto frontal como receptivo irritabilidad y todas estas cosas y tenía solamente 35 años y así se quedó o sea con y con a veces cambios así de conducta de personalidad depresión alucinaciones tenía un poco de todo esta persona y la incontinencia entonces aparecen las alteraciones de la vida diaria de las funciones desde los primeros estadios a veces son precoces doméstica financiera control de medicación lo cual no hay que confiarle si ha tomado o ha tomado doble o triple manejo de aparatos ya no entienden cómo funciona la cocina la dejan prendida dejan el gas prendido etcétera manejo de dinero hay que tomar acción y acá si hubiera tiempo explicáramos que hay muchos casos que el rol del neuropsicólogo es fundamental para determinar qué capacidad tiene la persona ¿no? de manejo de sus cuentas ¿no? o de que sea sujeto de estafa ¿no es cierto? domésticas han visto en el periódico que había una red que buscaba seguía viejitos que sabían que iban solos a cobrar sus rentas y se les hacían amigos en la cola y luego les decían que tenían oro pepitas de oro no sé toda clase de cuentos y salían cambiándole por un paquetito de piedras por su dinero ha salido los periódicos investiguenlo y qué gente maldita ¿no? desalmada que depredadores ¿no? de los adultos mayores solos bien las actividades básicas de la vida diaria ya no solamente de saber manejarse por la casa qué sé yo son de higiene alimentación de ambulación y control de esfínteres un caso precoz que conocí de trastorno demencial ocurrió a los 41 años una señora ya con 2-3 hijos empezó a deteriorarse muy rápidamente y se metía contra tráfico por las avenidas varias veces tuvo muchas multas finalmente dejó el carro en un parqueo y se fue y no lo encontraba y tuvo que denunciarlo y cuando eso ocurrió 2-3 veces perdía las llaves perdía la plata perdía tarjetas perdía todo ya le quitaron el control de esas cosas y la familia la tuvo que hacer ver y recluir pero los neurólogos no creían que podía ser Alzheimer precoz no había historia familiar le hicieron incluso una biopsia que es como la operación esta para el TOC entonces un pequeño hueco en el cráneo meten una pequeña aguja saca una muestra una aspiración y se ve al microscopio y esta si demostró la presencia de placas y fibrillas que son indicativos de la enfermedad de Alzheimer y recordemos Alzheimer que en 1904 con un microscopio de un solo lente y de unos 20 centímetros de alto que era la maravilla de esa época pudo mirar cerebros cortes de cerebro y describir la diferencia entre cerebro normal y anormal entonces tenemos acá el diagnóstico a través de la historia clínica evaluación neuropsicológica la evaluación funcional de las habilidades ¿no? ¿qué puede hacer? ¿no puede hacer? en señoras por ejemplo ¿cómo se? pregúntenle una receta ¿cómo se prepara tal cosa? y de repente dice ¡ah! que raro yo sabía toda la vida lo he hecho ¿no? hasta lo más básico como un arroz y vamos a la evaluación cognitiva que es de lo que nos gusta mini mental escala de demencia de blessed que está en el la carpeta que hemos dejado con pruebas de funciones cognitivas dentro de lo que se llama banco de escalas de evaluación en psicología ¿no? ahí hay un subcapítulo grande sobre trastornos orgánicos cerebrales el test de reloj es fantásticamente sencillo hay varias versiones en internet de cómo calificarlos pero a simple vista si usted le da la orden de que dibuje una esfera de reloj con los 12 números y le ponga tal hora veremos qué tan atenta está la persona buena memoria de corto plazo ha retenido la orden ha hecho la secuencia que que pedimos y ha puesto la hora finalmente al último ¿no? y es un es una prueba muy sencilla de al lado de la cama del paciente o de café para ver el la función cognitiva bueno y de acá para abajo hay muchas más ¿no? veremos las pruebas de afasia veremos las pruebas específicamente por ejemplo de memoria hay muchas y el test de alzheimer por ejemplo que combina un poco de diferentes pruebas por ejemplo nombrar partes del cuerpo o hay una prueba muy bonita que se llama la presentación de un amigo en el test de alzheimer este test entonces le pregunta a la persona le dice te voy a presentar un amigo se llama Juan tiene tantos años vive en tal lugar tiene tantos hijos trabaja en tal sitio su afición favorita es esta su padre su padre era tal cosa y así como 10 10 descriptores del amigo inmediatamente le decimos que se acuerda del amigo entonces vamos a ver tiene que ser 10 sobre 10 para tener un funcionamiento normal de ahí se va viendo cuánto va bajando la capacidad luego se basa a otra prueba en donde por ejemplo se le pide que recuerda una lista de compras de 10 ítems me vas a ir por favor a la tienda y me vas a comprar escucha listo a ver fósforos foco arroz trucha jamón café cigarros ya me faltan dos a ver no sé periódico y vela entonces esas 10 le hemos dado al comienzo luego le hemos pedido que recuerde la presentación del amigo y luego le decimos de esas 10 que le dije que me repita hace un momento inmediatamente después de dárselas ¿cuáles se acuerdan? entonces tratarás de recordar de nuevo sorpresa a veces se acuerdan una más pero muchas veces bajan a menos o sea ya no me acuerdo se acordaba de 8 y luego se acordará no más de 6 o 5 ¿no? entonces este test de Alzheimer ubica memoria inmediata de esa forma también la nominación partes del cuerpo también prueba fonológica una prueba fonológica es una prueba que tú leas el fonema el fonema por ejemplo quiero que me digas en un minuto todas las palabras que puedas que empiezan con la letra C o con la letra F entonces miras el reloj estoy mirando yo te voy a contar hasta 3 y vamos a empezar listo ya 1 2 3 y empieza ¿no? están las palabras que empiezan con la C y uno debe contar 30 en no 10 en 30 segundos y de ahí va para arriba ¿no? puede ser 20 serían en un minuto que sería una maravilla pero puede bajar un poquito pero el mínimo que en el test de Alzheimer es 10 puntos si es son 10 palabras en 30 segundos el material que usa el evaluador es el reloj nada más el segundero algo parecido se hace con una lista de animales esta es una prueba semántica en la cual se evalúa la capacidad de clasificación y utilizar del vocabulario mental que tenemos encontrar cierto tipo de palabras que corresponden a una categoría entonces le decimos dame nombre nombres de hombres nombres de mujeres nombres de animales nombres de de flores que se yo de verduras entonces voy a darte 30 segundos voy a cronometrar y yo te voy a decir cuándo empezar entonces esta prueba semántica se califica 10 palabras en 30 segundos y luego las pruebas de orientación por supuesto que evalúan el óvulo frontal y que descartan una desorientación temporoespacial y que serían 5 puntos para orientación espacial 5 puntos para orientación temporal suman 10 puntos después tenemos algunas preguntas de conocimiento general por ejemplo hay 10 preguntas ¿cómo se llama el Papa actual? ¿cómo se llama el presidente de Venezuela el presidente de a ver no sé cuál era de Venezuela de Estados Unidos el Papa luego el gobernador del departamento el alcalde de la ciudad cosa que debemos saber ¿no? dígame el nombre de un músico boliviano o de un charanguista que si quieres un pianista o un no sé un cantante ¿no? bien entonces eso uno verá qué tan cerca está la respuesta si yo pido un músico boliviano y me dice carcas vale ¿no? pero si me dice Ulises Hermosa vale más ¿no? lo anoto es parte del proceso en esa forma ¿no? entonces en neuropsicología vemos la calidad de la información y también la cantidad también la cantidad es cuantitativo porque contamos contamos y utilizamos instrumentos de medida que pueden ser replicables ¿no? y nos dan una línea de base y nos dan una evolución en el tiempo y también pueden ser comparables entre grandes grupos de personas para hacer un estudio epidemiológico o para probar el efecto por ejemplo de un test de un ejercicio cognitivo les vamos a hacer ejercicio físico ejercicio mental o le vamos a dar aceite de de oliva ¿no? aceite de oliva dice que ayuda la memoria entonces habrá que hacer pues experimentos ¿no? con sustancias naturales que contienen vitamina E el diagnóstico entonces de una demencia se tiene que hacer con diferencial con la depresión les recomiendo la escala de Hamilton pero en la anterior hemos hablado de la escala QD2 es bueno entrevistar a la familia para saber la evolución el inicio el pródromo como decíamos y la realmente la instalación del problema ¿no? ¿qué clase de problemas? ¿qué más se ha añadido? los médicos pedirán pruebas de laboratorio porque hay que descartar esto ayuda a ver que no haya deficiencias por ejemplo de estas vitaminas de la tiroides hiper o hipo problemas hepáticos especialmente antecedentes de alcoholismo ya llevará hígado graso hígado cirrosis y a disfunción hepática cerebral falta de electrolitos me acuerdo de un caso cercano que vi que me llamaron a una clínica a ver un señor operado de próstata le habían sacado la próstata maravillosamente todo eso estaba perfecto no salía apenas sangre una maravilla pero convulsionó en el postoperatorio yo estaba de médico residente entonces ¿por qué ha convulsionado? y le pedimos electrolitos resulta que le habían pasado suero fisiológico puro y no le habían puesto con electrolitos especialmente potasio y eso puede llevar a convulsiones ¿no? estas son medidas médicas ¿no? velocidad de segmentación globular hemograma para ver si hay anemia y hay anemias que indican deficiencia de B12 la neuroimagen es el presente y el futuro porque ahora ha permitido revolucionar terminando nuestra clase de hoy y recordando una clase anterior en la cual hemos dicho que la neuropsicología ha cambiado mucho gracias a estas neuroimágenes antes era más diagnóstica y procuraba localizar de acuerdo a los defectos ¿no? las áreas comprometidas y las funciones deterioradas en cambio con la neuroimagen ya vemos las áreas y sabemos ¿no? esa área que cosa hace o no hace más bien el neuropsicólogo de hoy y del futuro debe ser investigador creo debe ser rehabilitador debe ayudar al paciente y la familia entender por qué tiene estos defectos estos cambios qué se puede esperar cómo orientar y trabajar en un equipo multidisciplinario que incluye psicólogo psiquiatra médico general geriatra imagínense nutricionista a veces endocrinólogos etc para poder ofrecer una ayuda a la persona con trastorno demencial esta parte la voy a dejar y les voy a mostrar en pantalla una 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 publicación de Ricardo Cardamone que se titula neuropsicología del pensamiento quiero solamente mencionar que es muy muy interesante que habla de pruebas para para evaluar funciones cognitivas déjenme ir directamente a una que otra y les cuento que oigo que están cerrando unos con llave acá en el en el monoblock entonces vamos a tener que terminar la clase pero vean acá que hay estas exámenes aquí hay una prueba que se le hace al paciente entonces tiene que resolver dónde hay más estantes en este dónde hay más libros en una estantería y él se equivoca y esto nos induce a pensar interpretar cuál de los procesos del pensamiento está comprometido este es un lindo artículo uno de los mejores que he leído más fascinante que me ha llevado a admirar la neuropsicología y está escrito en un lenguaje de muy alto nivel así que les recomiendo pulirse aprender de este artículo y con esto pues no queda más que despedirme siendo casi la cuarta para las nueve de la noche desde el monobloc de la UMSA para el diplomado de neuropsicología y será hasta pronto voy a dejar las una un examencito de unas diez preguntas de responder escoger respuesta verdadera o o verdadero y falso qué va a ser su evaluación más información sobre trabajos que hay que presentar en en la plataforma está este que se llama evaluación y la evaluación es así es aquí está evaluación examen aquí viene aquí está lo que tienen que hacer es hipotéticamente presentar una estos son los antecedentes plantear un estudio para evaluar que la gente de que vive en altura más de tres mil quinientos metros tiene menor menor riesgo de demencias esto lo he encontrado publicado ojalá que esté acá pero no parece que no bueno entonces esta esto cómo se tiene que hacer ustedes imagínense que hay una población o una gran población no sé o una prueba piloto depende donde ustedes van a diseñar un estudio de qué tipo sería cómo sería con qué características y van a proponer la construcción de un instrumento o adaptar un instrumento ya hecho que sería más fácil que va a evaluar qué funciones qué pruebas y qué áreas utilizaría con la base que ya lo que ya tenemos de las demencias por ejemplo en la clase de hoy es más fácil y poner un presupuesto imagínense que esto lo van a presentar prácticamente a usted como postulante a concurso de fondos de IDH y el mejor proyecto se va a ganar la financiación de su proyecto y se va a ganar la publicación entonces esto es algo que hay ya dos estudios publicados recientes uno hecho en California que compara gente que vivió toda su vida en la costa con los que vivieron en las montañas de California y usaron tasas de defunción con relación a demencia Alzheimer y encontraron bastante más bajas y otros investigadores han hecho ya pruebas neuropsicológicas en ambas poblaciones y nosotros vivimos en un laboratorio natural y por qué no se nos puede ocurrir hacer un esfuerzo de una pequeña hipótesis para comprobar esto tenemos las regiones naturales donde nos puede ser fácil hacer estos estudios con fondos del IDH digamos a veces critico y lo digo públicamente de que los fondos se están gastando en equipamiento en muebles en pintura en tantas cosas cuando deberían haber como hay en muchas universidades fondos concursables para investigación que incentiven la producción nacional y que incentiven la publicación de cosas que ayuden a cambiar políticas públicas y reforzar digamos la salud de la gente que tiene propensión a trastornos cognitivos bien esa es la tarea ¿cómo la van a entregar? yo creo que online ustedes todo están haciendo en forma virtual es un trabajo de unas cuantas páginas esa es su nota prácticamente principal no estamos exigiendo mucho les estoy dando una sugerencia más como para diseño de estudios sí como un protocolo o otros me han preguntado más o menos como un perfil de tesis sí pero no de 25 páginas o sea un perfil así una cosa chiquita como un protocolo de investigación ¿qué espero encontrar? si ustedes encuentran información en fuentes bibliográficas vale vale mucho porque se ve que han buscado y entonces habrán encontrado alguna previta que puedan ser adaptable y así con pequeño marco teórico correcto sí mejor pequeño marco teórico de por qué es importante estudiar la la este déficit no a ver la referencia bibliográficas en toda investigación que sustente una una hipótesis tiene que estar no en orden alfabético y listo en mencionada en la en el texto no obviamente no podemos poner nombres en el texto que no aparecen en la bibliografía ni al revés la fecha de presentación denme un segundito estoy consultando con la coordinación de la de la de la de la de la vuelta acabo de poner una ayudita para el marco teórico de cómo formular el como decía acá el diseño del estudio hay los libros de metodología de investigación del profesor Tintaya y hay un libro manual de cicatría de Humberto Rotondo que tiene un capítulo sobre epidemiología y diseño de estudios epidemiológicos y hay muchos otros libros de metodología como el que muchos usan como es el de San Pieri Fernández San Pieri repito las fechas por favor Carola y hay evaluación final evaluación final del 4 al 7 o sea entre hoy y el 7 entonces va a estar abierta la plataforma para que entren vean el examen y entreguen o ven sus trabajos entregar vía online sus estas propuestas este examen de evaluación ¿alguna otra pregunta por ahí? hasta el 7 sí correcto hasta el 7 del 4 al 7 y para no sé si conocen a los compañeros sí acabo de decir entre hoy 4 hasta el 7 4 al 7 está abierta la plataforma para enviar esta propuesta y responder o bajar no sé el el cuestionario digamos responder verdad y falso ¿qué cosa va a entrar? estas 4 clases básicamente hemos ido progresivamente desde metodologías hasta afasias ¿te acuerdan? a glóbulo frontal y hoy día demencias muy bien entonces me despido y les deo mucha suerte gracias por haber confiado y participado si lo avanzado correcto participado en este diplomado espero que haya sido de mucho uso útil y que el material que les he puesto algunos me han dicho que es muchísimo es bastante bueno más vale que zozobre a que fafalte entonces la ciencia es abierta es de todos este si yo he tenido la suerte de acopiar cosas y poderlas transmitir y aprender de ellas ¿por qué me las voy a guardar? entonces es para ustedes gracias Luis gracias Zuleika gracias compañeros por estar y nos va a servir estoy seguro y el estímulo ¿no? de que ¿por qué no investigamos más? si vivimos en un lugar donde hay tanto que hacer tanto que aprender ¿no? les he mostrado el estudio de lateralidad que no lo he publicado por ahí se animan a alguien traen a un estadístico y exploramos la base de datos y sacamos una publicación este año en fin yo estoy abierto a muchas cosas y con esto ya nos van a apagar la luz el ascensor y todo así que buenas noches hasta luego gracias 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 gracias